Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que he titulado, ¿Cómo le hiciste?, donde entrevisto a profesionales del micrófono que admiro. Hay anécdotas, tips, consejos, confesiones y mucho más, por mi canal de YouTube. En este episodio, mi invitada de honor es la conductora, escritora, locutora, Mariana H. Acompáñenme a saber cómo le hizo. Gracias por aceptar la invitación a Cómo le hiciste. Es un honor tenerte aquí. Te admiro muchísimo de hace muchos años, desde tu voz hasta tu cerebro. Ay, gracias, gracias, gracias. Hasta medio fregado últimamente, pero bueno. No, no, la verdad es que, pues, ¿qué no haces? Oye, ¿cuántos años llevas? Y entonces esto es para que nos cuentes cómo le hiciste para llegar hasta donde estás. Porque ya tienes un nombre, tienes una gran trayectoria. Ay, pues, gracias. Lo aprecio mucho también porque yo te conocí también hace muchos años, ¿sabes qué? 20 más o menos. Yo creo que sí. Ajá. Y tú y yo también tenías una locutora, una trayectoria como locutora y teníamos productores muy exigentes. Entonces, pues sí, la verdad es que siempre también admiré tu trabajo. Y ya hace 20 años, ¿qué llevaba yo? Pues es que a mí me gustaba el radio desde muy niña, ¿no? Desde la típica de hacer tus cassettes. Y siempre tuve curiosidad por la radio. No sabía ni, no por la locución, sino por el medio en sí. Entonces, sí estudié. Antes de entrar a la carrera, que fue comunicación, me eché un par de cursos de locución. Cursos a veces con una sola persona y a veces con un grupo. Y eso porque, aparte, acuérdate que antes se necesitaba una licencia para salir al aire. Certificado de locutor. Sí, yo creo que sí era importante porque sí te daban algunas bases. Primero, conocimiento general, que siempre es importante. Bases, por ejemplo, para algo que es clave en la locución y que se hace cada vez menos que es. Obviamente no todos podemos saber alemán, francés, chino, ¿sabes? Pero sí puedes saber cómo se escribe. Sí, claro. Ajá. O sea, por ejemplo, los conductores de deportes se las ven dificilísimas. Porque imagínate que por primera vez te llega el nombre de Djokovic, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante en estos cursos. Y digo, como ya fue hace mucho, pues, empecé haciendo radio en el TEC y de ahí conocí a Javier Poza. O sea, un día fueron a la estación Javier Poza y Curi, Juan Curi, su cómplice en la radio. Sí. Me llamaron para unos castings en W. Creo que no me quedé. Y luego hice un programa, ya sabes, aburrido, grabado, que pasaba a las seis de la mañana en sábado. Pero, pues, ahí vas haciendo cosas, ¿no? Está estando en la XX, XW, AM. Pero a ver, antes de llegar ahí, o sea, ese fue tu primer trabajo, digamos, tu primer acercamiento a ya estar en radio. Porque, como mencionaste, hacías tus cassettes en casa, ¿no? Sí. ¿Tienes algún recuerdo de un momento en el que dijiste, quiero ser locutora o quería ser astronauta y de pronto la vida te llevó? No, no. Sí, me quedaba muy claro que... Porque, además, mi vínculo con el radio fue por la música. Yo lo que quería era trabajar con algo de música. Entonces, pues, eso era... Y me gustaba mucho escuchar este momento en que yo escuchaba la radio y escuchabas, pues, pues, güey, no había más. Entonces, talía una canción de Pandora y una de... Lo he quitado Alesio, una de los Yonix. Y me tocó ese momento en que de pronto oí una canción de los Caifanes, que se llama Mátame porque me muero. Entonces, cuando yo oigo eso, yo digo, ¡ay, güey! ¿Qué es eso? Yo me tengo que explicar. Ajá. Entonces, ahí fue cuando yo creo que empecé a hacerme la idea. Me compraba mis revistas, me compraba... Me estaba pegada en TV. Entonces, ahí sí dije, oye, yo quiero hacer algo así. ¿Y dónde fue que entonces te llama Javier Posa para hacer castings? Porque es que ese fue tu primer trabajo. Sí, yo... No, porque no gane el casting. Bueno, me acuerdo. No. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Y hubo un primer momento, cuando yo tenía mis cassettes, ya hacía mis programas en la estación del TEC, que era Circuito Cerrado. Y en Rock 101 lanzan un promo que dice, estamos buscando una locutora. Entonces, manden sus cassettes y nosotros las llamamos. Ok. Y entonces, mandé mi cassette y me llamaron. Por suerte, estaba mi papá y él fue el que contestó la llamada de Rock 101. Y no sé si se alcanza a leer. Bienvenida a las semifinales de Rock 101. Para mí tú eres por mucho la mejor tu papá. ¡Ay! Mariana, voy a llorar. Sí, sí, yo también. ¡Guau! Y eso lo encontré hace poco, que me puse a papeles de pandemia, o sea, arreglar papeles. Y tengo, digamos, la hoja original, por eso le tomé la foto. Dije, guau, pero bueno. Tienes que enmarcar eso. Sí, claro, claro, claro. Por supuesto. ¡Qué emoción! Y fui a Rock 101 y me hizo el casting. Bueno, creo que había varios, pero yo no los veía. Pero el que me recibió fue Jordi Soled, que yo oía. Entonces, así de, güey. Bueno, ajá. Exacto, sí. Pues claro, pero perdí. Sartén ganó el casting, Lucila Cetina. ¡Ah, ok! Ajá. Después seguí haciendo radio en el TEC y me habla Javier Poza. Ahí como que hago dos, tres cosas con ellos, pero finalmente es la XWAM la que ya me da el programa al aire. Y, pues, era un programa de, pues, de espectáculos. Pero ahí dije, bueno, tengo que agarrar callo, ¿no? Y así, esa fue mi primera chama real. Ok, ¿y te gustaba? O sea, era algo que decías, ya la hice o, pues, por aquí empiezo. No, 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 no. Porque yo, a mí me gustaba la música que estaba de moda en ese entonces. Ahora le hago un poco feo, o no tanto, pero yo quería hablar de Guns N' Roses. Yo quería hablar de Bon Jovi. Yo quería hablar de Skid Row, de Motley Crue. Y, pues, este era un espectáculo en español. Entonces, pues, tenías que visitar a las curvas peligrosas y cosas así, ¿no? Pero sí sabía que me iba a dar callo para la radio. No para el programa que yo quería, pero para, pues, para tener la experiencia de estar al aire, ¿no? Y aparte en una cabina que imponía mucho, estaba la cabina, todavía estaba el piano de Agustín Lara y la bandera. Entonces, sí, eso estaba, eso estaba padre. ¿Y de ahí cómo saltas a hacer lo que te gusta? O sea, de ahí, me llama Martín Hernández. O sea, puros nombres grandes te llamaban, ¿no? O sea, eso está increíble también. Por ahí alguien me ayudó, no sé. ¿O te escuchó? Ajá. Y me dijeron, habla con él. Pero yo a él creo que no le caía bien. Entonces, me metí un ratito en WFM, que para mí entonces era, bueno, lo máximo. A las seis de la mañana, con Jesús Guzmán y Juan Curi, que eran un par de tarados que yo amaba. Estuvimos ahí un ratito, pero no funcionó. Ahí, o sea, esa etapa que yo creo que más bien Martín no, ya no nos quería a ellos al aire y a nosotros no tampoco, porque estaba otra chava. Total que eso tronó. Y de ahí sí fui a ver a Luis Gerardo Salas. Luis fue mi gran maestro de radio, de ese tipo de radio. O sea, porque ya no era una locución de recitar y respirar y hablar con la frente. Y todas esas madres que sabes que nos dicen, ¿no? Sí, que además es como una locución muy antigua. Muy antigua. Que a veces todavía la usan. Total, totalmente. Y ya, de ahí con Luis estuve trabajando como unos 10 años en varias cosas. Pero sí fue mi gran maestro en cuanto al timing, en cuanto a, no digas cinco cosas en la misma intervención. Léete esto. Me acuerdo estar escuchando un Lurrid con él, con Pablo Islas, porque sí me complementaron el conocimiento que yo tenía, que era mucho más mainstream, con el gusto musical de Pablo Islas y de Luis Gerardo, que es impresionante. Una de las cosas que admiro mucho de ti es que eres muy culta. O sea, sabes de todo. Y ¿crees que eso se aprende o te tiene que gustar o es una obligación? Por un lado, la otra línea que siempre he seguido, o sea, digamos que son tres que se conectan, afortunadamente para mí muy bien, que es música, literatura y radio, ¿no? Y después de la carrera que no me gustó, me fui a estudiar una maestría en creación y apreciación literaria. ¿No te gustó la carrera de comunicación? O sea, la carrera no me gustó. Y este, entonces, ahí tenía como esta parte también de literatura, tomo esas inquietudes cubiertas, ¿no? Pero no, la gente, te lo juro, y no es falsa modestia. Piensa que soy muy culta y más bien me interesa mucho los temas de literatura. Pero es que si tú me preguntas algo, o sea, por ejemplo, de historia no sé mucho, de verdad te lo digo. O sea, bueno, de química, física, matemática, eso ya es otro tema, ¿no? Sí, pero es que eso es más difícil. Sí, pero de política no sé mucho, pero sí soy muy nerd en lo que me gusta, sí me clavo. Sí creo que cualquier locutor, cualquier persona que esté al aire, tele o radio, o ahora en línea, sí necesita un respeto por el radioescucha, por el televidente, y eso sí, sí lo tienes con un bagaje importante, que no te vayan a agarrar diciendo barbaridades como pasa en la televisión y que te vuelves viral. Antes no pasaba eso, pero, o sea, sí pasaba en la televisión, pero no te volvías viral y todo mundo te dejaba. Sí, porque te acababan. Entonces, sí, pues un poco de sentido común. Y sabes que es bien importante, Yadid, decir, si algo no sabes, decir, perdóname, no lo entiendo, no conozco esto, no lo sé. Y eso muchas veces no pasa, entonces te derrapas queriendo verte como intelectual o como politóloga. No, entonces, discúlpame, no entiendo, no es mi tema. ¿Qué es parte, creo, de ser íntegro, no? O sea, hasta como ser humano. O sea, creo que también estar en radio no tienes que aparentar. Esa es la magia también que produce la radio. En tele a lo mejor es otra postura, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es otro lenguaje. Otro lenguaje. Sí, tú y yo sabemos que no es lo mismo la relación que tienes con tus compañeros directos, con todo un staff. Tú y yo tuvimos un también maestro importante, uno de mis mejores amigos. Pero empezó siendo mi productor, mi director en cabina, que es el PIS, Israel Pérez. Sí, sí. Y del PIS, de verdad no sabes lo que aprendí, porque me decía, a ver, de esto sí, dalo todo plano y haz una pausa. El flat. ¿Verdad? Yo también aprendí el flat con PIS. Pero es que, no, dámelo así, imagínate una línea. Y así, lo estás subiendo, porque yo venía de pulsar, ¿no? Ajá, claro. No será otra cosa, pero sí. Claro. Es un muy buen director, porque hay otros que te dicen, con más intención. ¿Intención de qué? Pues con más, más contenta. ¡Eh, je, je! No, no tan contenta. O, este, me acuerdo de uno, y yo amo a los argentinos, pero cuando hubo esta oleada de publicistas argentinos, y de todo, pero muchos publicistas, este, pues yo di una locución X, y me decía la chava, pero tenés un cantadito, ¿viste? Y yo decía, ¿quién está cantando, viste? Exacto, así de, pues tú. Exacto. Entonces, un buen director, que la locución comercial es bien difícil, y tú lo sabes y lo haces muy bien, es bien difícil, y son sutilezas las que te pueden hacer, hacerte un locutor reconocido, y se paga bien, a quedarte ahí en el intento. Claro. Que ahí también creo que tiene que ver mucho con saber escuchar. O sea, creo que eso como locutor es fundamental en cualquier área. O sea, como dices, es un buen director, PIS, pero si tú no hubieras sabido escuchar, por mucho que él te dijera cómo, vas como caballo. Sí. ¿No? Toda la razón, tienes toda la razón, sí, claro, claro. Entonces, creo que esa es una de las características que, pues, por lo menos, si no la tienes, la deberíamos desarrollar. Y otro, como dices, o sea, entrenarte, leer, tener el respeto a quién le estás hablando, ¿no? Eso, absolutamente, tener ese respeto y, pues, sí saber que el aire es algo muy serio, pues. Ahora que es, a lo mejor sueno ya antigua, pero no me importa porque, en el sentido de, cuando yo veo cosas contenidas en YouTube, y cuando veo que son cifras que se disparan, y cuando oigo, o sea, puede ser una babosada chistosa, pues. Pero a veces las pretensiones de, yo te voy a enseñar, y que es vacío sobre vacío sobre vacío, digo, no, pues que falta respeto. El hecho de tener la posibilidad de transmitir no te hace un conductor ni un doctor de radio. Es decir, el hecho de que sepamos caminar no te hace un candidato a ganar la maratón de caminata, ¿no? El hecho de que sepamos hablar no te hace, necesariamente, no te da la licencia o la credencial para poder hacerlo en público. Entonces, en ese sentido, creo que somos locutores un poco más completos. No digo que seamos las mejores ni los mejores, pero más completos porque sí tuvimos que hacer un esfuerzo desde la información. O sea, yo tenía que llevar mis revistas o mi enciclopedia de la música a la cabina porque, o sea, no tenía esto, ¿no? Entonces, tenía que, ojalá que me tocara la canción que, de la que leí hace rato, pero si no, ¿verdad? Y además, como radioescucha, me acuerdo mucho de ti presentando Bushes y Dynamite. Entonces, era como de, o sea, para aprenderme yo esos nombres, otra vez, a ver si Mariana la vuelve a poner. O sea, me acuerdo muchísimo, era así de, y esperar a ver qué dijeras y cómo se llamaba, ¿no? Y eso también genera, pues, otra conexión, ¿no? Total. Justo por eso que dices, y yo también, ahí te das pegada, y luego el locutor no lo decía, ¡ay, ching! Exacto. Y hablar no te contestaban nunca. No, nadie. En esa época que hacíamos radio, tú tenías que tener justo ese bagaje y la información era el año del disco, el nombre del vocalista, el productor, son de Cincinnati o son de Nueva York, todo eso. Y ahora, como todo eso te lo da un clic, tú ya tienes la portada del disco, tienes hasta un videíto, sabes quién es, tienes todo. Entonces, creo que la labor del locutor de radio, como lo conocemos, digamos, tradicional, es darle un extra. Si tú nada más le dices la hora, la información, el año del grupo, pues, eso, ¿cuál es la conexión que vas a hacer tú con ese radioescucha para justificar que estés ahí y que estés poniendo esa canción? Y ahí es donde viene como la narrativa del locutor. Claro. ¿Y te ha costado trabajo irte adaptando? Porque además estás en tele, o sea, he visto que también conduces ferias de libro, entrevistas, ¿no? O sea, creo que has evolucionado y te has ido adaptando. ¿Lo has visto o se ha dado fácil? ¿Te ha costado trabajo? Muy lento, muy lento y qué bueno. Bueno, porque, por ejemplo, cuando empecé a hacer, tengo un programa que se llama ¿Qué Hacer? Y la idea de mis jefes era que yo hablar de antros, bares, yo no he banido. O sea, sí fui, pero hace mucho y no era mi interés. Yo ya estaba clavada como en parte cultural. Entonces ahí fui empezando a entrevistar escritores. Pero de verdad, ya ya te lo digo, así de agarrar el libro y ver, a ver, contacto, prensa, tal. Y yo así de, hola, soy Mariana, tengo un programa en Grupo Imagen, me gustaría hacer. Y de pronto, luego, luego, porque la cultura nunca es como la más popular. Y de pronto, pues, me pelaban. Y yo iba a comprar mis libros, hacía todo el desmadre. Entonces, después de un par de años de estar entrevistando a escritores, me invitan por primera vez a presentar un libro. Y casi me infarto, ¿no? Yo traía como 200 cuartillas. Y luego otro y otras, poco a poco. Y me da gusto que sea así porque he tenido grandes experiencias, o sea, de gente que no me imaginé presentar en ferias como Juan Villoro, o como Pérez Reverte, o como Marcela Serrano hace poco. Entonces, yo siento que no lo hubiera hecho bien si hubiera sido pronto, si hubiera sido esos éxitos como de, ¡ay, pum! Ya, no. Entonces... Tú eres una influencer y ahora te ponemos acá. Oye, es que eso está naciendo muchas veces, o sea, no, 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 no. Y mantener, te lo juro, esa disciplina de decir, me he hecho el libro de principio a fin. Te juro que hay presentadores de libros y entrevistadores de escritores que no leen el libro antes. Entonces, yo no puedo hacer eso. Primero, por respeto. Y dos, porque la inseguridad que me daría hacer una entrevista así de, ¿de qué se trata el libro? Pero, ¿no? Entonces, ha sido muy lento. Te puedo decir que 10 años de mi primera fil a esta, a esta última, que era anterior, que sí he llegado a presentar 12, 13 libros. Y se burlan de mí, así de, ¡mira, ahí va corriendo! ¡Mariana, ahí va corriendo! ¡Mariana, ahí va corriendo! ¿De qué vas a otra? Y ya te pagan, o sea, ya la cultura también te reeditúa. Las presentaciones, no. Ajá, no. Pero, ¿sabes otro tipo de recompensas? Por un lado, pues te mandan los libros, eso siempre se agradece. Por otro lado, hay veces que hay paga, pero sí hay una relación como de, si alguien como Margot Glantz, que también la presenté en la FIL, quiere que presente su libro, para mí es un honor, ¿sabes? Claro. O sea, capitalizarlo viene como de otras partes, pero en ese momento sí es así como, literal, una feria, ¿no? De altas y bajas y roda la fortuna. Claro. Pero eso sí es un gran rush en mi vida, la verdad. Oye, y otra de las cosas que también admiro es que impones, o sea, más allá de tu voz, que tienes una voz gruesa, presente, ¿no? Puedes estar, yo creo que con quien sea en un micrófono, ¿no? ¿Te ha pasado que en algún momento te has sentido vulnerable con alguien en el micrófono? Y ahorita me cuentas esa anécdota. No, no, muchísimas veces, o sea, de temblar, o sea, literal. Es que soy engañosa, yo no, soy engañosa, te lo juro, porque tengo dos cosas que engañan. Una, que hablo fuerte, y dos, que mido unos 1.70. Pero eso, eso no implica, soy una persona súper, súper insegura y súper miedosa, te lo juro, te lo juro. No parece, no parece. No, sí, ah, bueno, el PIS, que me conoce muy bien, me puso angus, por angustias, ¿sabes? O sea, sí soy, me preocupo mucho, me estreso, siento, bueno, tartamudeo, mira, caliente locura. Si estoy viendo que la cara del entrevistado está así como de, ¿qué? O sea, ya dije una pendejada, no, no, horrible, y además no me puede temblar la voz, porque se, me ve muy mal, este, no, no, bueno, pero es que parezco un león enjaulado. Antes de una presentación me da taquicardia, antes de ver un programa mío, no nuevo, algo así, me da así, sudo, ya sabes, este, no, no soy, no soy, no soy nada segura. O sea, si impongo, te digo por eso, porque es una falsa creencia de que el tono de voz es fuerte, pero sí, eso ha sido grandes miedos a vencer. Ah, pues, digo, qué bien, lo has hecho bien. Ay, gracias. Oye, además, pero, y además estás en tele. Sí, 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 pero ese es un, ese es un programa muy raro que va a cumplir un año. Yo antes de, de que empecé este programa, era muy feliz, todavía soy muy feliz, pero tenía un programa que se llamaba, ajá, se llamaba Caldo de Cultivo, por primera vez un programa mío de entrevistas de media hora. Y yo, o sea, yo estaba muy feliz, porque además, por hacer desde el destino y porque teníamos un equipo que somos muy amigos, y porque nos gusta compartir, pero además, compartir un vasito de vino, este, cocinar y todo eso, yo decidí hacerlo en mi casa. Entonces, venían mis tres productores a la casa, comíamos aquí y luego llegaba el invitado. Entonces, si quería tomarse un tequilita, pues, como no, o un refresquito, un cafecito, o comer, eso a mí me daba como unos cinco o diez minutos de romper el silencio, ¿no? ¿Cómo se dice? El hielo. El hielo, claro. Entonces, ya era algo que no son las luces del foro, no es algo, sino que, vente, estamos entre cuates. Oh, sí. Ajá, me gustaba el tono de ese programa. Entonces, Excelsior Televisión terminó y me mandaron a Imagen Televisión a hacer un programa completamente distinto de todos los que yo había visto y hecho, por supuesto. Y en un principio sí le metían como muchas dinámicas de jueguitos y albures, pero albures gratuitos y cosas que eran hasta ofensivas, ¿no? Como este entretenimiento un poco burdo de llamarle al jueves, que teníamos un invitado hombre, el jueves de salchichonería. Dices, güey, no va por ahí, y menos en esta época que ya es muy claro que es como le decía, a la productora es como si un programa de puros hombres tienen el miércoles de melonzotes, y porque viene la vieja, pues, ¿no? Claro. Entonces, era difícil en un principio, pero después, las tres conductoras que somos, Verónica Tucent, Marta Guzmán y yo, fuimos agarrando, o sea, hicimos una red como fuerte muy pronto y entendimos que no iba por ahí, que el fuerte estaba en la conversación o nuestro humor, o si había albures, que no fueran este tipo de albures de sí, pero para atrás, o sea. Claro, y ser mujeres inteligentes, o sea, y tener un discurso interesante. Y ser diferentes las tres, y yo sí dije, si a mí me permiten en este programa, dos cosas. Uno, decir que me parece que Río Roma es horrible, perfecto. Si me dicen el súper video de Río Roma con Talía, no puedo, o sea, exploto. Entonces, me dieron esa licencia, me tiraron mierda en redes como seis meses, y que vieja amargada, lárgate a otro programa, no sirve para espectáculos. Y yo así como, que no, no sirvo, y que bueno. Y luego se dieron cuenta que, pues, que se vale, que no te guste, ¿no? Y que puedes reírte y que no tomártela tan en serio. Y otra cosa, dije, si a mí me dan, te lo juro, dos minutos para presentar un libro para niños, un libro de, un cómic para mamás que tienen una, o sea, que en lugar del libro de autoayuda, un libro de comedia, de comedia, de novela gráfica, de un mexicano que se llama Bef, que habla del espectro autotista. Si a mí me dan chance de celebrar los 50 años de Rayuela, yo me doy por bienvencida. Con dos minutos. Claro, como para ir abriendo esa brecha de algo distinto en la tele. Que cuando se hace el tema cultural en tele, es el mamón que va a hablar del mundo kafkiano, oriundo, de no sé dónde. Ay, no, espérate, no seas mamón. Este programa no es cultural, pero, pero como dices, abriendo tantito, porque estos programas tienen más rating. Y sí hay, sí hay público. Y ahorita que decías que seis meses te tiraban mierda, también cuando empezaste no había redes, ¿no? O sea, no había esta interacción y esta inmediatez para recibir un feedback negativo, porque ponte el positivo, sales y dices, yeah, pero el negativo te puede destruir, ¿no? ¿Cómo ha sido esa adaptación? O sea, ¿cómo le has hecho para también irte adaptando en eso y que digas, me echaron mierda seis meses, me vale? Sí, porque te voy a decir una lección muy importante de hace muchos años. En la cabina justo de Radio 1000, estamos con Luis Gerardo, era una estación 100.9, 100.9 era. Y yo dije, hice un comentario de William Burroughs, que había estado en México y que le había disparado a su esposa, pero yo, en realidad, lo tengo que decir, yo no había leído a Burroughs. O sea, yo dije, un escritor que no sé qué, o sea, la historia la dije bien y me hablaron a cabina una radioescucha que se oye que era bien darks acá porque el público de Rock 101 era mucho más intelectual. Claro. Me dice, oye, no sé quién eres, pero se nota que nunca en tu vida has leído un solo libro de Burroughs. Y yo dije, mierda. Y yo, no, bueno, pues, este, disculpa si no te gustó, pero, pues, este, yo estaba dando otra información o no sé qué. Pues sí, pero deberías de tener más respeto. No sabes, o sea, imagínate, me acuerdo 25 años después. Claro. Y tenía toda la razón, toda la razón. Entonces, tarde o temprano te llega eso, la parte negativa de tu jefe o de algún amigo que te oyó o de un radioescucha. Eso sí llega, pero no de manera tan inmediata. Entonces, yo lo que intento hacer es, si a mí me trolean, me trolea alguien que estuvo en una presentación de un libro, ¿no? En donde dije 500 estupideces o en un programa de música que la regué en todas las canciones, ahí sí me pongo muy mal. Este hate que recibí en este programa no me importaba porque si a mí me dicen, se ve que no sabes nada de espectáculos y ni siquiera conocías a... ¿Y Roma? ¿Y Roma? O luego, bueno, se diría, Tarduca, Tuk, no sé qué. Este, pues no, y no me interesa. Y es ese público que a mí no me interesa, ni esa música. Te puedo aportar esto, si te late, o podemos hacer este otro chiste, si te late, pero yo no voy a dedicar, porque este programa, a mí no me llamaron para hablar de espectáculos. A mí me llamaron para hablar de temas diferentes de mujeres y demás. Con la pandemia tuvieron que meterle duro al espectáculo y entonces ahí yo dije, perdón, pero no voy a dedicar cinco horas de mi vida en investigar los tweets de Pati Navidad, ¿sabes? No. Y entonces como que ya la gente le da risa, pero sí me costó. Pero a veces te lo juro, o sea, uno me puso así como, yo no contesto tweets de odio, pero ese lo tenía yo aquí. Ay, esa señora Mariana, este, siempre está de mal humor en los espectáculos, se nota que está muy incómoda. Y yo le puse, correcto. Sí, pero, o sea, no había más. Contundente, correcto. Correcto. O, este, deberían sacar a Mariana y poner a alguien que sepa de espectáculos y le contestó, sí, fin. O sea, no me engancho porque sé de dónde viene y sé que no es a dónde yo quiero ir, además. Claro. Pues, digo, muy bien, ¿eh? Porque de pronto te digo, o sea, esos cambios de hace 20 años ahorita, si volteas, o sea, sí, es una gran diferencia. Sí. Sí me da miedo, la verdad, desde el principio. Te voy a contar otra que no se le ha contado a nadie públicamente. Pero, una semana antes, unos días antes de entrar al aire con este programa que se llama Qué Chulada, fui a echarme unos drinks con dos amigos que quiero mucho, que son Carlos Puch y Julio Patán. Los dos saben mucho de medios y están también en temas política, cultural, tienen libros. Y entonces, en ese momento me llegó la agenda de la primera semana. Y entonces estaba una de cuentas, el apio, el apio de cabá, ¡uh! Y estaba, no sé, el de las mascarillas, antiarrugas, del no sé qué. Y estaba alguien más como de la escuela. ¿Ellos iban a ir al programa? No, no, no. No, ellos iban a escuchar mi dolor, ¿no? Ah, ok. Ajá. Este, y algún libro de autoayuda, Paul. Y entonces, yo dije, güey, es que, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer entrevistando al apio? No sé nada de él, me caga cabá. Este, ¿sabes? Lo siento, o sea, con respeto, pues, pero. Y me puse, literal, a llorar. Carlos Puch me dice, ah, o sea, antes de que llorara, Carlos Puch me dice, ay, mamita, qué pena. Me dio un beso en la frente, así como diciendo, ya valió madres. Y yo, ay, no, pero no te burlas de mí, güey. Lloraba. Llega Julio Patán y me dice, ¿qué pasó? Yo, pues, es el pinche programa y yo siento que ya nadie me va a tomar en serio. Y los dos me dijeron, a ver, güey, así es la tele. Este, si tú te mantienes como lo que tú haces, este, no pasa nada. Y yo lloraba. Y después dije, ¿sabes qué? Tienen razón. O sea, no te tomes tan en serio. Si un, si la directora de la feria del libro, no sé qué, que te ve en ese programa, pues, a lo mejor va a decir, ay, qué tontita. Pero no me va a decir, ya no vuelves a esta feria. Porque yo pensé eso. Dije, ya, me van a sacar por estar hablando de palazuelos, cabrón. Pero, pero no pasó. Oye, pero y ahorita que dices eso, porque también al final son estereotipos y realidades, ¿no? O sea, también es un hecho que depende cómo lleves tu carrera, es la imagen que haces, más bien la imagen que vas creando y el trabajo que te va buscando, ¿no? Y en lo que quieres seguir viviendo, porque además si estamos en esto es porque nos encanta lo que hacemos. Y ahorita que ya estás ahí, ¿crees que es un estereotipo que sigue el que estás en un programa de espectáculos que seas como boba o se, o sea, o no? Es nada más una imagen. Es que ahí sí, como tú, como tú dices, es, es depende cómo le entres. A ver, ¿quieres hacer un programa de tele para ser famosa? Este, no, yo no. ¿Quieres hacer un programa de televisión, este, para poderme meter tus contenidos? Y aunque sea tus amarguras, pero que alguien se identifique, sí. O, por ejemplo, hace poquito, asaltan a Eric Rubin, oh no, este país está terrible, no sé qué, qué feo, qué pinche la niña, creo que se la pasó muy mal. Pues, espérate, esto pasa en cada esquina. Todos los días. Todos los días, y hay un papá y hay una niña traumatizada, y con suerte salen con vida. Entonces, sí, Eric Rubin, pero espérate, esto es para todos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa, de un papel así. Y, por supuesto, nunca en la vida, me vas a ver con una minifalda, un escote hasta acá, y bailando, las mañanitas o esas matas. Claro, con mini vestido y taconazo. Sí, ahí, esa parte, pues no por decirnos feministas, pero, ¿no chocas de pronto como, por qué aceptas eso, o por qué permites eso, o te gusta eso? Digo, si les gusta, perfecto, ¿no? Sí. Pero ahí, ¿cómo convives con eso? Sí, eso es difícil. Sí soy feminista, por supuesto. Creo que no soy de la generación que sale a las calles a romper cosas, pero porque lo están haciendo a su manera muy bien. No estoy en contra de los hombres. O sea, yo creo, de hecho, que en estos congresos del Día de la Mujer, cuando se hacían, o bien, ya volverán a hacer, y en las marchas, tienen que estar los hombres también, ¿por qué? Y ni siquiera porque, ay, tú también tienes madre, también tienes hijas. No, tú también sabes que es inhumano que violen, destasen y tiran a una mujer, o sea, o que le peguen. No tiene que ser tu hermano o tu prima, es un ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es una chamba de dos. Y sí, pues sí, claro, hay veces que me ardo porque digo, bueno, mientras sigan explotando esto, de las chichotas y de las tangas y de mi amor y no sé qué, y siguen teniendo estos ratings, y no, insisto, no por la fama, sino por lo que genera eso, tanto para la empresa como para la cultura mexicana, pues sí, no me late, pero pues cada quien, ahora sí que cada quien sus cubas, pero también nos ha acostumbrado la televisión, sobre todo la televisión, también el cine, pero a esos estereotipos y a esa, pues sí, a que eso es lo que vende. Entonces, no creo que esto cambie pronto, creo que ya cambió, pero es el principio de un cambio largo. Y también creo que está bien que sea poco a poco porque los hombres, yo creo que se pondrían mucho más violentos con una cosa muy radical y corremos más riesgo. Entonces, creo que esto sí es poco a poco y sobre todo en las casas, ¿no? Adentro de las casas. En la educación. En la educación. Y en las nuevas generaciones que vienen. Oye, y ya la última pregunta es, ¿cómo le hiciste para no autocensurarte? O sea, en todos estos medios en los que estás trabajando. Porque claro que existe de pronto una línea, ¿no? En el medio en el que estás. Sí, ha habido momentos en que me han dicho, este libro, que tuviera un tinte político, esto no. Pues sí, hay línea. Pero ha sido las menos porque mis temas no son ni políticos, ni temas de salud o de ecología, que son cosas que te pueden meter en problemas con el público y como empresa, ¿no? En ese sentido, absoluta libertad en mis contenidos. En Twitter igual. O sea, yo no pongo tweets de odio, ni polémicos, ni de política, porque no es lo mío. Y censura, ahorita yo no sé cómo no me han dicho, bájale, porque sí digo un par de sandeces. Pero lo que más me preocupa, más que decir una grosería, es decir algo políticamente incorrecto. O sea, eso sí me preocupa porque también lo tenemos de pronto en el lenguaje, de pronto se nos sale. En la idiosincrasia, ¿no? Sí. O sea, en los dichos de estar diciendo, ay, no es culpa del... Si no, ya no se puede decir eso. Eso, sí. O sea, como que sí. Yo creo que el humor, cuando funciona... O sea, el humor es transgresor. Puedes hacer un chiste que sea un poco políticamente incorrecto, mientras sea un chiste chistoso, valga la redundancia. Hay bromas, hay chistes que... O sea, en el inglés, muchas decían, too soon. O sea, como de que todavía no era el momento, ¿no? El timing. Y otro, que te digo que sea chistoso. Hubo un caso de un comediante que no sé quién es, que lo atacaron muchísimo porque hizo un chiste que tenía que ver con pederastia. Y lo vi. Uno, la pederastia me parece que en ningún momento es chistoso, ¿no? O sea, hay cosas que... Hay chistes que sí causan gracia. Lo sé, no es tan lo que... Ajá. La pederasta, yo creo que ninguna acepción causa gracia. Pero además, vi el chiste. Y el chiste era cero gracioso. Porque hay chistes de pronto que te ríes y dices, puta, no, 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 no. Ah, es muy mala. Estuvo buenísimo. Aquí no. Entonces, ahí es donde está el timing de lo políticamente correcto, del humor y de la censura también. Si el ponche está bien dado, yo creo que no debe ser ofensivo, pues. Pues sí. Oye, pues muchas gracias, Mariana. De verdad. Podría seguir horas, pero luego duran ya los videos mucho. Ay, sí. Pero muchas, muchas gracias. Eres de las personas que siempre dicen, ay, Mariana, me gustaría que fuera mi amiga. Ay, si la veo sin amigas, ¿no? No, pero... No, no, no. Oye, no, muchas gracias. Felicidades por todo lo que haces. Felicidades por abrir esos caminos, por tener una imagen muy respetable. Ay, muchas gracias. Y por que sigas haciendo lo que te gusta. Sí, gracias por decirme eso. Porque sí, pues uno lo necesita con su poca autoestima. No me lo vas a creer, pero sí. Y felicidades a ti también por este recuento de historias que son bien importantes también para la gente que piensa que es, bueno, de un día para otro ya estuvo. Gracias. 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 Gracias.